El pescado es una de las opciones de proteína de mejor calidad que puedo comer por las noches. Lo siento ligero, nutritivo y me deja tener un descanso profundo y reparador. Y hay cientos de formas de prepararlo, pero en este video vamos a ver una forma fácil, fresca y deliciosa. Para prepararlo ocuparemos pescado fresco, por aquí tengo tres opciones, tenemos filete de pescado blanco, tenemos huachinango y tenemos lomo de atún. Si lo puede conseguir silvestre es mucho mejor, aunque es un poquito más costoso, prefiero yo consumir 100 gramos de pescado de buena calidad a 200 de 2 a procedencia. De igual forma lo voy a preparar con lomo de atún, mi porción es de 150 a 160 gramos, yo no consumo tanta proteína, solo lo suficiente para tener una musculatura decente. Lo vamos a cortar en cubitos pequeños, lo vamos a cocer con limón una o dos horas antes de comerlo, de 3 a 5 limones es lo suficiente para que quede bien tapadito. Mientras, vamos a picar las verduras. Ocupamos cebolla morada en cuadritos. Tomate en cubitos. Pepino creyó en cubos, este es el pepino más pequeño. Pimiento morrón laminado, si lo quisiera más picante pudiera ser jalapeño o chile serrano. Hojitas de cilantro fresco. Ya que se coció el pescado, le sacamos el jugo de limón, lo mezclamos y sazonamos al gusto. Voy a usar especies finas. Estal de mar. Le agrego 60 gramos de aguacate. Lista, una cena súper ligera, rica y nutritiva. Baja en caro de gatos, si quiero la puedo acompañar con dos tostadas de maíz horneado, ojo, horneadas y no fritas. Vamos a ver qué tal quedó. Ceno esto y mañana amanezco como nuevo. Puedo comer esto todos los días y no tengo ningún problema. Espero que les haya gustado este video. Si les gustaría llevar su cuerpo a su mejor versión, llevar una nutrición de este modo, en nuestra Academia de Entrenamiento en Línea, le preparamos un programa personalizado para que lo complemente con entrenamientos efectivos. Si quieres saber más información sobre nuestros cursos y asesorías, le dejo este enlace. Como siempre, un placer compartir contenido con ustedes. Saludos y espero verlos pronto.